King Records Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna Si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Que chimba son Ja, 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 ja Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Bum, 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 bum